Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Uy, tú, 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 tú! Regresemos de número, solo en trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número, solo en trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá, a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la oscuridad Y más y más allá Every day, we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the wind will take Every day, I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away As far as the wind will take Regardless, it will take Feel me slowly fade away Des Hon Holmes esus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every day I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!